Si preguntaste, si averiguaste por mi, ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado, ahora como en un lucho, voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida con vida, voy a seguir siendo Jerko en el inmortal, hasta que se saque el maleco, vamos, hasta que se saque el maleco, vamos, hasta que se saque el maleco. Claro Meli, te ahorro. Hasta que se saque el maleco, hasta que se saque el maleco, hasta que se saque el maleco, casi no funciona, aquí lo que vale es estar en zona, no es tan difícil, piensa y razona, ahora toma, 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 toma otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que tengo voces y lo bailo otra vez. Al derecho y al revés